Con una inversión de más de 2.300.000 pesos, el gobierno municipal de León realizó la entrega de 252 proyectos productivos, donde el 67% de los beneficiarios son mujeres. Esto mediante el programa Suma tu negocio al 100, donde se fomenta el autoempleo y se apoya a los emprendedores y emprendedoras. En ese sentido, el secretario para la reactivación económica, Guillermo Romero Pacheco, dijo que detrás de los productos que se les entregan hay una esperanza de que una familia tenga mejores ingresos y un mayor bienestar. Nos ha aprobado el ayuntamiento, que agradecemos en este nuevo presupuesto, una partida de 3 millones de pesos para firmar un convenio con fondos Guanajuato y tener diversos programas para que tengan financiamiento a la mejor tasa posible. Hoy que las cosas han subido, las tasas de interés tienden a subir, los intereses suben y ustedes necesitan realmente un crédito que se pueda pagar, que lo pueda pagar el negocio para el empujón, el capital de trabajo. Entonces, esos dos rubros es lo que está cambiando en esta administración, este proyecto de Suma tu negocio de proyectos productivos. Yo quiero decirles que hoy, Dani, y le podemos decir a la alcaldesa con satisfacción, se han aprobado y se están entregando 252 proyectos productivos. Hoy tenemos aquí físicamente 133, pero están los 252 con su nombre, con la... en qué consiste el negocio. Es una inversión de más de 2 millones 335 mil pesos que fue aprobada por el ayuntamiento. Por su parte, Daniel Campos Lango, secretario de vinculación y atención a los leoneses, destacó que en León se generan más negocios que en otras grandes ciudades. Aunado a esto, apuntó que se pretende que para esta administración pública encabezada por Alejandra Gutiérrez Campos, se llegue a la entrega de 2 mil apoyos a emprendedores y emprendedoras leoneses y leonesas, de los cuales, tan solo en este año, se entregarán más de 500 proyectos productivos. Ustedes tienen un trabajo, el talento, pero a veces no hay capacidad de inversión para invertir en una máquina o para invertir en equipo para fortalecer el negocio o para arrancarlo. Y este tipo de acciones es la que quiere Ale, que seamos gente trabajadora, gente que no estiremos la mano, sino que la levantemos para seguir participando. Y ahora por eso todo el modelo de atención y de gobierno que encabeza Ale va dirigido hacia los ciudadanos. Por eso el presidente en tu casa, por eso miércoles ciudadano, por eso el ministerio habla todos los sábados, por eso el tema de delegaciones para estar más cercanos a los leoneses, por eso el presupuesto participativo de los leoneses van a poder decidir en qué ejercer el recurso. Entonces, este tipo de programas nos permiten poder estar cercanos y fortalecer la participación ciudadana. Eso nunca lo debemos de perder y nunca lo debemos de olvidar como leoneses, que somos la gente más trabajadora de este país y somos la gente que cuando no nos gusta algo, somos muy buenos para quejarnos. Y eso es bueno también. Eso también habla de la participación. Entonces, enhorabuena por este emprendimiento y acuérdense que cuando se tiene un negocio, lo más importante del negocio es ponerse un sueldo aunque sea chiquito. Luis Medel, Noti13